¡Hey que tal cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva comparación y de verdad ¿Qué nivel de batalla traemos el día de hoy? Como se habrán dado cuenta en la portada y en el título, hoy les traemos este duelo épico Los Adidas Predator del 30 aniversario que sacaron este año contra los Adidas F50 Una remasterización que hicieron de unos tenis en el 2010 que usó Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica Sin duda alguna son unos tenis padrísimos que a mi parecer no hay nivel de comparación Pero como sabrán en este canal hacemos lo diferente, así que vamos a hacerle algunas pruebas a estos nenes Para que así podamos sacar una conclusión y determinemos quién es el ganador Así que amigo, ve dejando tu pulgar arriba y sin más por agregar, empecemos con esta comparación Va a estar increíble Características y diseño Bien amigos, vamos con la primera prueba en la cual vamos a evaluar los puntos fuertes de cada par Y también cómo se ve estéticamente por fuera estos tenis Así que vamos a empezar con las características del Predator Es un calzado de fútbol diseñado para altas velocidades En el cual fueron realizados con un único objetivo Anotar goles Los detalles que contienen este par es un ajuste clásico Sistema de amarre de cordones Parte superior Hybrid Touch 2.0 con elementos Strike Skin Cuello de dos piezas en tejido Adidas Pride Knit La encuentra plegable con banda elástica Suela para terreno firme Control Frame 2.0 Contiene al menos un 20% de material reciclado Y los colores que conllevan este par son cuatro Negro, blanco, amarillo y rojo Sinceramente un par clásico que nos hace recordar a los que usaba Zinedine Zidane Pero que en la actualidad ahora los utiliza Jude Bellingham A mi parecer se me hace un par lindo, un par chulo que puedes llevar a tus partidos Y atraerás las miradas de todos Esta banda a mi se me hace una pasada porque de verdad nos hace recordar el pasado Cuando fabricaban estos tenis y utilizaban la lengüeta Que a mi sinceramente en lo personal no me agrada Pero no puedo evitar que en estos tenis se ve increíble El precio con el que llegaron al mercado estos tenis Fueron de $9,999 pesos mexicanos Pero ahora están de promoción en $7,399 Sin duda una gran rebaja para unos tenis de gama alta Les podría hablar mil maravillas de estos tenis Pero toca la calificación Y en lo personal yo le doy $9,5 de 10 Y ahora vamos con los Adidas F50 Fast Reborn Como lo había dicho en el intro es un icono que regresa en colores clásicos En homenaje al calzado de Lionel Messi en Sudáfrica 2010 El exterior Fiber Touch de este calzado de fútbol de terreno firme de edición limitada Luce los colores característicos del camaleón Y la textura Sprint Web 3D se encarga de que cada toque sea memorable Tiene un ajuste clásico Sistema de amarra de cordones Forro interno textil Lengüeta reforzada por dentro con TPU Contienen al menos un 20% de material reciclado Y los colores que contienen este par son tres Púrpura, verde limón y blanco aperlado De verdad que yo los veo y me hacen recordar toda mi infancia Cuando viví el mundial de Sudáfrica en 2010 Si se dan cuenta con la tecnología con los Predator es casi similar Y lo que me gustó de este par es que contiene dos tipos de suelas Una para el confort para que no puedas correr tanto Y solo te dediques a repartir el queso Y la otra es de velocidad para que ahí si le puedas meter todo el power Puedas hacer sprints legendarios, bajar y subir por toda la cancha Este par es edición limitada y salió al mercado con un precio de $7,999 pesos mexicanos $2,000 pesos menos a diferencia del Predator cuando salió en tienda oficial Y ahora vamos con lo importante, la calificación de este par Yo le voy a dar a mi parecer y en lo personal un 9 de 10 Pero como sabrán cracks siempre queremos hacer los partícipes de este tipo de encuestas o comparaciones Así que hemos hecho una en nuestro Instagram y esto es lo que ustedes han votado Si quieren participar como todos los cracks que lo hicieron Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que así estén al pendiente de todo Velocidad Bien amigos, siguiente prueba la de velocidad Aquí vamos a evaluar como se comportan cada uno de estos tenis a la hora de dar un máximo sprint Quiero abordar el tema ahora mismo que tengo los tenis en mis manos Que ambos pares no pesan el absoluto Así que vamos a ver como nos va Empezamos con el Predator amigos Y uff, de verdad que es un par que no lo vas a sentir en tu pie Te da la certeza de que estás corriendo a máxima y que ningún defensa te va a alcanzar Un par que se amolda a tu pie para que así puedas dar el 100% todo el power No me incomodó la lengüeta, no me incomodó el resorte, no me incomodó nada Así que si tú eres un jugador veloz puede que este par sea para ti Pero a ver, a ver, a ver cracks Este tampoco se queda atrás, eh Obvio que para esta prueba le metimos la suela de velocidad Y wow cracks, también, de igual manera es un par que enamora Que para jugadores veloces que son una gacela Les va a acomodar al 100% Este no tiene lengüeta, no tiene resorte Y puede, no lo sé, eh Que sea un poquito más ligeritos que los Predator Pero por la mínima, eh Y ahora va la prueba más importante Decidir con cuál par me quedo Con cuál par fui más veloz Y mi veredicto es que Me quedo con los F50 Tiro a portería Muy bien amigos, en esta prueba vamos a ver cómo se comportan los tenis A la hora de dar unos tiros a portería Colocarla en el ángulo y meter unos excelentes golazos Vamos a ver si los Predators son como dice en su eslogan Que están listos para meter muchos goles Así que vamos a darle Muy bien amigos, hemos terminado Y wow dijo el perro La verdad, este par de joyas me han impresionado Pero hay una diferencia entre estos Comenzamos con los F50 La verdad, un par increíble Para poder anotar, tirar desde larga distancia Si eres un killer en el fútbol, te lo recomiendo bastante Pero eso sí cracks Si es que no le temes a que te duela tu pie cuando le pegues al balón El material con el que está hecho estos tachones La verdad, no se me hace un material que te pueda cubrir al 100 Y puedas evitar este dolor a la hora de estarle pegando al balón Pero como te digo, si eso no te incomoda a ti Y tienes un pie bastante grueso Seguro ni lo vas a sentir Una cosa que me impresionó bastante de estos tenis Es que la verdad, son súper ligeros Así que no vas a tener ningún problema a la hora de hacer estos disparos Si es que requieren un poco de velocidad Como les digo, no es un par que me decepcionó Pero eso sí, tiene estos pequeños detallitos Y ahora respecto al Predator Uff, sí están hechos para meter muchos goles Los pros de estos es que la cubierta con la que está hecho este par Sin duda va a cubrir totalmente tu pie Y no te va a doler a la hora de que le pegues al balón Aparte también aquí los detalles que tiene en la parte interna Como lo están viendo en su pantalla Te va a servir bastante para que le puedas dar una mejor dirección a tu tiro Y aquí lo bueno es que la lengüeta y el broche No te va a estorbar para nada al hacer estos disparos Sinceramente con ambos pares me sentí un súper killer Pero en el lado de la balanza, en el resultado Se van a ir sobre los Predator Porque en mi caso, como lo ven en pantalla Yo tengo un pie un poco delgado Así que este par me va a ayudar a colchonar mi pie Y aguantar los francazos Pero si fuera el caso contrario con mi pie Elegiría sin duda alguna estos Pero en esta ocasión voy a elegir la comodidad Regates Bien amigos, toca el turno del yoga bonito La prueba de los regates y los skills Vamos a hacer algunos truquillos, unas jugadillas Para ver cómo nos sentimos Para que a la hora del partido Encaremos a ese rival Y veamos cómo nos sentamos Así que venga Los Predator De verdad que Una locura, una locura cracks El balón lo sentí bien Lo sentí bastante cómodo A la hora de hacer estos movimientos Todos estos regates La textura que conlleva este tenis Hace que el balón se siente cómodo Y que este siempre puede estar cerca de nosotros Sin escaparse Me sentí bastante confiado A la hora de hacer cualquier regate Y con la protección que tiene En la parte de atrás de este calzado Evita que tengamos lesiones O una fractura Así que créeme amigo Que te va a dar toda la confianza Para que puedas hacer estos trucos Y ahora vamos con los Adidas F50 Que también son una pasada Puede que no tengan la misma textura Que los Predator Pero eso no evita que podemos hacer trucos Que conlleven Que el balón siempre esté cerca de nuestro tenis Un calzado bonito y certero Para que puedas hacer lo que quieras En el terreno de juego Aparte amigo Si los usó Lionel Messi O sea imagínate Vas a despedazar a cualquier oponente Es una decisión bastante difícil Porque con ambos me acomodé súper bien Pero bueno Toca elegir Y mi resultado es que Se llevan un empate De verdad No hay ningún ganador en esta prueba Control de balón Para los amantes De los que siempre quieren controlar El balón De una manera épica Cuando viene en el aire Esta sin duda Es para todos ustedes Aquí vamos a evaluar Cómo se siente el impacto A la hora de recibir el balón Y tenerlo cerca de nuestros pies Cuáles serán más cómodos Más incómodos Así que quédense en esta prueba Muy bien chicos Empezamos con los Predator Un colchón Cuando recibes el balón Con este par La textura que conlleva este par Hace que el balón Sienta Como si cayera Sobre un cojín Y que este no se mueva tanto A la hora de ya caer Sobre el piso Es un par que Wow Puede predominar En esta categoría La bajé con la parte interna Externa Con la suela Y con el empeine Y aquí Si hubo problema Con la lengüeta Aquí sinceramente No se puede hacer Eso cracks Está prohibido Aquí si la bajas Con la parte del empeine No te lo recomiendo bastante Porque Aquí abajo de la lengüeta Están escondidas Las agujetas Pero en todo lo demás Súper bien Los F50 También Una locura La textura también Está súper cool Al igual que la del Predator Porque se hallaron Muy bien Con el balón Dormí de cualquier forma El balón Incluyendo Con el empeine Caso contrario A lo que no hice Con los Predator Pero eso sí Me sentí un poquitito Más cómodo Con los Predator A la hora de bajarla Con las otras partes del pie La lengüeta del Predator Puede que sea Un punto negativo Para que no gane Esta prueba Pues que creen amigos Aquí no aplica A mi parecer Es un sorprendente empate Tenis bastante ligeros Y con buen confort Para poder bajar Ese balón Así que cracks Vamos con la siguiente prueba Freestyle Football Aquí vamos a definir A un solo ganador Porque de verdad Si hay diferencia En esta prueba Vamos a hacer algunos toques Algunos truquitos ¿Quieren ver quién se llevó Esta prueba? Pues sigan viendo el video Wow con este par Y de verdad Que te va a dar la confianza Para que puedas hacer Algunos truquitos Antes de tu partido La textura que conlleva Este par Junto con el balón Se llevaron bastante bien Pude hacer algunos trucos fáciles Algunos trucos más complicados Me fue de maravilla Si lo tuyo es dominar Como Lionel Messi Cualquier objeto Te recomiendo Por mucho Este par Pero si es el caso contrario Híjole El Predator Decepcionó En esta prueba Podría decir Que en algunos trucos Todo bien Pero cuando ya Conlleva El empeine del pie Ahí si se complica todo La lengüeta Para esta prueba No hace buena combinación Sinceramente Si se me complicó Un poquito A la hora de rescatar El balón Y tenerle que dar El toque Con el empeine Tampoco estoy diciendo Que todos los trucos De freestyle Conlleven Esta parte del pie Pero cuando ya sea el caso Ahí si Alerta roja Y bueno 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 amigos Ya como se dieron cuenta Aquí ya tenemos A un ganador Legítimo Y este es El Adidas F50 Muy bien amigos Hemos terminado Esta comparación De verdad que fue Una locura Lo que se vivió En este gran duelo No hubo un absoluto ganador Pero si ustedes Definieron a uno Quiero que lo dejen Abajo en comentarios Y los vamos a estar leyendo Y bueno amigos Gracias por todo su apoyo No olviden seguirnos En todas las redes sociales Para que así Podamos crear Una comunidad Bastante chida Me despido crack Soy tu amigo el vecino Y nos vemos En la próxima Chau